El 42, nada mal Carajo Que peso Hello friends, a todos bienvenidos Al episodio 25 de Pokémon Espada Chicos, en el episodio pasado llegamos A Pueblo Auriga, creo que, creo recordar que se pronuncia Así, creo recordar que se llama así Tuvimos una interesante travesía en la ruta 8 En serio, si no han visto El episodio anterior, vayan a verlo En serio, está muy bueno Y pues bueno, el episodio del día de hoy Vamos a entrar al gimnasio Que al parecer, por lo que llego a ver Es como tipo hierro Tipo roca, no me acuerdo que tipo era Lo que sí, es que chicos Levelé un poquito a mis Pokémon Solo un poco, no los levelé Así super wow Porque me di cuenta que el líder de gimnasio Pues está al nivel Que debería estar Más bien, está al nivel al que estoy ahorita Que es entre el 40 y el 42 Entonces, estoy bien de nivel No estoy nada mal Los que sí subieron de nivel Fueron Banner Fueron King Cole Y Arturo Así que fuera de ahí No pasó nada Longaniza, Macaco y Morales Siguen igual Y pues eso No aprendieron nada Absolutamente nada Y por cierto Me cambié el look Por dos sencillas razones La primera es que Ya se me hacía un poquito No sé No me agradaba La combinación no me agradaba Y pues venga Este es el nuevo look Que voy a llevar Durante lo que resta de la aventura Así que pues nada chicos Teniendo en cuenta Que el primer El gimnasio Bueno Creo más Que era de tipo roca Creo recordar que era de tipo roca Así que Si el gimnasio es de tipo roca Los tres que me van a servir Son Macaco Longaniza Y Arturo Así que Pues venga Espero que Me den muy muy buena Recepción A ver que tal Por cierto El pueblo No sé ustedes Pero yo soy muy muy fan del frío Me encanta mucho Lo que es el invierno Y el pueblo Bien nomás Se ve maravilloso 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 Qué bonito El pueblo Me gustaría vivir en un lugar así La verdad Ok Ahora sí ya Sin pedos Y sin problemas Y sin nada Por el estilo Entramos al gimnasio Que la verdad Sí estoy emocionado Ok Hola Paul ¿Cómo andamos? ¿Ya mejoraste un poquito? Maldita Concha He perdido Toda la estrategia Que había preparado Para derrotar a los Pokémon Ok Sí está Sí es tipo roca Sí es tipo roca Los Pokémon de tipo roca De Morris No ha servido de nada Y eso que se basaba En una idea De mi hermano En fin Toma esta tarjeta de liga Te vendrá bien Ok ¿Por qué me la das tú Y no el líder? ¿Qué va siendo ahora De decidir Si decidir La alineación definitiva De mi equipo Pokémon? Ok Pues bueno Paul Espero que no sea Tan difícil para mí Hola Estás teniendo un buen día Pues aún puede ser Más redondo A ver ¿Qué me das? Luna Ball Ok Pokémon algo distinto Que atrapa Con más facilidad Los Pokémon Que evolucionan Con la piedra Luna Ok Interesante No Quiero escucharte La verdad Que me das miedo Ok Pues vamos a intentar El desafío del gimnasio Hey aspirante ¿Has venido a hacer A hacer frente A la misión De este gimnasio? Super Así es Pues claro Si es así Pasa el vestuario A ponerte el uniforme Por favor Todo bien Pues bueno Vamos a quitarnos Nuestra formalidad De traje Que igual es una camisa Y ahí está Con el tremendo frío Que hace Pues bueno Tal vez Este Detecta hoyos Lo necesitarás Para la misión Ok Detecta hoyos Ok ¿Cuál es la misión Del gimnasio? Se ve mucho El logotipo Se ve más como De tipo acero Pero también está Chido para el tipo roja Ok Oye Este objeto Me recuerda Al detector De items Escondidos En anteriores juegos De Pokémon Deja que te explique En qué consiste La misión Del gimnasio Pokémon De Pueblo Auriga Es prácticamente Impredecible Para la misión Imprescindible Perdón Imprescindible Ya que te revelará La posición De las trampas Que hay repartidas Por el camino Hacia la meta Si caes en una de ellas Volverás a la última Plataforma Que hubieras alcanzado Cuando estés Frente a una trampa El aparato Empezará a emitir Una vibración Que seguirá Intensificando A medida que te acerques Ok Pues adelante Pues vamos entonces A ver qué tal Pues ¿Quién me está hablando? Confía Confiento sentir ¿Quién está hablando? Oye Pero te empezó a vibrar ¿Vos por acá? No No es por aquí Ok Por aquí es Empezó a vibrar Cuidado ¿Voy por aquí? Ok Pelea Venga Lo bueno es que ya tengo A Arturo de primeras Creo ¿Te has acostumbrado Ya a caminar por este estadio? Eh Pues más o menos Voy empezando Ah bueno Pues no es mi pedo Entra de la gimnasio Elvira Te desafía Elvira Voldor Ok Tipo roca puro Creo recordar O roca tierra No me acuerdo Es roca principalmente Ok Una demolición Yo creo que es más que suficiente Al 38 Uy 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 La bestia Siempre Si estaré bien De nivel O estoy pasadito De nivel No sé La verdad Ok ¿Eso es todo? ¿En serio? Estás luchando con confianza Como debe ser No debes nunca En tu habilidad Que pasión Desilusión A ver Con cuidado Uy Ok Empezó a vibrar Uy No es por ahí Ok Con cuidado Con cuidado Entonces ¿Para dónde es? Aquí está vibrando Un chorro Aquí empezó A vibrar Demasiado Ah Amigo Pues claro Me tiene que hacer Dar toda la vuelta Verdad Espérate Con cuidado Ahí está Uy Ok A ver Bestia Loco Ok Así es Muy bien Respira Onde Concéntrate No estoy loco Escuchan esas voces Verdad No estoy En serio ¿Qué pasa con esas voces? Ok Por ahí no Por aquí sí Ok Ok Por aquí ¿Me tiene que hacer Toda la vuelta? Pero What the Oh Espérate Madre ¿Qué quieren de mí? ¿Ven ese Radar que sale? Eso está causando Que Ahí Por ahí Está causando Que mi control Vibre La La Concha Presenta Eso Tijera X Ok Demolición Y para tu casita Adiós Te me cuidas Don cangrejo Ay ¿Qué pedo? ¿Qué hay en el ambiente? Oye Estas no son piedras ¿Verdad? Hay algo especial aquí Lo Huelo Ok Macaco Subido el nivel Perfecto En el 42 Nada mal Carajo ¿Qué pedo? Ok Creo que O sea Hice una pequeña pausa Para respirar Y yo creo que ya estoy Ya estoy ¿Puedo ir por acá? No puedo ir por allá O tal vez sí Ok Como que ahora Hay cuadritos chiquitos Hay cuadritos chiquitos Razón número uno Por la que Morris es tan guay Está en forma Y va siempre A la última ¿Qué? ¿Acaso es el tal Morris? ¿Es John Morrison Pero retirado? ¿Qué pedo? Ok Cargo Ya tuvimos este Pokémon Es tipo Roca Fuego Pero Principalmente Roca Así es Señores Cuerpo Uy Hay que tener cuidado Con eso Hay que tener cuidado Con eso Ok Lo bueno es que Perfecto Es el único Pokémon Ok Voy a curar a Arturo Y le seguimos entonces Con el desafío Ok Ya está señores Ya 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 curé a Arturo Le di Este Una valla para quitarle La quemadura Y le di otra Una valla aranja Para Recuperarse lo poquito Que le quitaron de daño Ahí está Perfecto Solo caían dos trampas Pero ¿Qué pedo? Eso Güey ¿Qué pedo? ¿Por qué ponen Tanta trampa Ahí? Vas a ver Cada vez menos ¿Qué? Oh no No quedo de otra Que avanzar Sin saber Qué tienes delante Uy A ver Voy a ir despacio Ok Hay una piedra Ahí no No Ahí tampoco Ahí tampoco Ok Por acá Es por acá Es por acá Ok Si medio alcanzo A ver Tampoco está tan mal Cuidado Que hay una base Ok Que hay otra base Y ahí hay un entrenador Ahí está Ok Uf Venga ¿Crees que no te veo? Aspirante Pues ¿Quién sabe? Sudoburo Ok Tipo roca Es un engañoso Tipo planta Pero no Es tipo roca Ok Sudoburo Perdón Pero vas a caer Igual que un árbol Talado Adiós Tiene robustez Si no hubiese tenido robustez Si que lo venzo de una Bloqueo ¿Qué es eso? Arturo ya no puede escapar Ay por Dios Corte de punio Oh por Dios No puede escapar Adiós En serio Sería este tu muerte Sudoburo Bueno No es culpa de Sudoburo Es culpa del entrenador Que no sabe usar bien Sus movimientos Ahí está señora Así de fácil He encontrado a ti Pero no he encontrado El camino hacia la victoria Exacto Porque estás bien manca Oye Morris Debería considerarte En tenerte En su gimnasio Si eres bien manca A ver Vamos por acá Sí Por aquí Ok De aquí Vamos por acá Con cuidado No veo nada Por favor Ténganme paciencia No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Con cuidado Eso Uy No 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 Pero que pedo Toma No 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 ¿Qué quieren que haga? Hijo de su madre No No Sí Ok Ahí está el Pedro Ahí está el Pedro Pero espérate Aquí hay trampa Ahí está Uy A la vez Aquí sí está Sí está Ok Wey En serio Está chido el desafío Pero no manches, no lo recordaba tan así Y a lo último había otra trampa ahí No, bueno, pero bueno, logramos pasar Ok, significa que ahí viene el líder Ah Mira Voy a mandar A Macaco primero Pero voy a mandar Macaco Vamos a mandar a Macaco ¡Expléndido! ¡Sala a la cancha aspirante! ¿Quién me dice eso, wey? En serio Misión de gimnasio completada Ok Vamos entonces con el desafío Del líder, señores Ahora sí ya contra el líder Esta vendría siendo la... ¿Cuántas medallas llevamos? Esta ya vendría siendo el... El penúltimo, ¿no? A ver, tenemos los de tipo Planta, agua, fuego Hicimos el tipo hada El tipo... Lucha Y este es el tipo roca Son seis Me faltan otros dos Pero ¿Cuáles me faltan? No me acuerdo O sea, estoy... Estoy perdido Me llamo Morris O Morris O no sé cómo le digan, la verdad En los combates Mi estilo de lucha Se basa en Digamos Lucir la fortaleza De mis Pokémon Te pido disculpas Por adelantado Por el mal rato Que vas a pasar Pongamos fin a esto De una vez Uy, sí Uy, sí Estoy bien mame Ok, no Vamos entonces Contra el líder De gimnasio Morris El líder De gimnasio Morris Te desafía Barbaco Barbaco Ok Roca agua Así que Macaco Bien que le madrice Pero le pone Madrice de buenas Ok Vamos, empezamos muy bien Empezamos con pie derecho Me parece perfecto Vamos a hacer batería Al salto Soy más rápido Soy más rápido Qué buena Y Muerto Bien Va, primera baja Primera baja Señores Ahí está Arturo casi sube de nivel Shuckle 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 ¿Quién era Shuckle? No me acuerdo Pero a ver Voy a seguir con Macaco Ok Bicho Roca Ok Él es fuerte Con el tipo Bicho Pero no sé Qué tan neutro Sea con el tipo Planta Vamos a ver Batería es alto Este Pokémon Tiene buena defensa Ahora que me acuerdo Quiero recordar Sí tiene efecto Se aumenta la velocidad Ok Tumba rocas Aguas Eso no me hace mucho Qué buena Y fue un crítico Me río de ti Compadre Me río de ti De tu Shuckle Adiósito Venga Batería es alto Es un crítico Estaría chido Pero no creo No creo Ahí está Ahí Uy Qué cerca Pero no hay pedo No hay pedo En la próxima ya está Tumba rocas Me voy a quitar Me quito un pedo Y no me va Me baja la velocidad No hay pedo Que él sea más rápido Total Batería es alto Y adiós ese Shuckle Ahí está No fue problema Perfecto Easy peasy La verdad Muy easy peasy No sé si King Cole Le hubiera hecho buen daño Pero pues Lo bueno es que puede pasarlo Ok Arturo y Morales Suben al 43 Nada para que nada mal Ahí está Morales Nice Stonejourner Stonejourner Tiene ese Pokémon Ok Creo que ya me acordé Creo que es Roca 0 Quiero recordar ¿Eres roca 0 O eres roca puro? Vamos a averiguarlo Batería es alto Trampa roca Esto no es bueno Ok Voy a mantener a Macaco Lo más que pueda A ver ¿Eres roca puro? Si es roca puro Y uy Tiene buena defensa Tiene muy buena defensa Baja la velocidad Y no se aumenta nada Perfecto Eso quiere decir Que son extraños Oh no Son extraños Lo que hacen Es que los que son Así Creo recordar Que algo así Me dijeron Que espacio raro O eso Que acabo de utilizar Este Altera Lo que son Las defensas Digo las defensas Este Bueno Ahí se vio las defensas Pero Según yo también Las velocidades Coalosal Uh Lo bestia Uh La bestia Es el Gigantamax Colosal Uh Uh Voy a sacar a Arturo Creo que Arturo Es el Más indicado Aquí Ay Lo malo es que La trampa roca Verdad La trampa roca Me va a quitar vida Ok Todavía no he dicho Mi última palabra Mientras no me derrotes Por completo No se que dijo Colosal Ok Ok Me quitó 6 PS No está mal Vamos a ver El Diva Esa madre El Dynamax El Dynamax O lo que sea Así que por favor Arturo Por favor Tienes que ser El héroe De esta historia Esta música Sigue siendo Típica Y eso yo sé Que no rimó Pero me da igual Vamos por favor Arturo Rímatela Conviertete en un auténtico Peñón Llegan tamacistas De Se, 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 se Ok Tiene estilo Hay que arrepentirlo Tiene estilo Esto va a estar intenso Yo sé que no lo mato de una Pero mínimo aguanto un golpe por favor Arturo Maxipuño, somos más rápidos obviamente Ahí están, ok Por favor aguanta un golpe, aguántalo Si no aguantas, la hacemos El ataque de Arturo aumentó Maxignación Uy, que bien, si lo aguanto, si lo aguanto, si lo aguanto Si lo aguanto, si lo aguanto ¿Qué hace todo? A huevo señores Ahí está Vinci Arturo Señores Es rifadísimo nuestro Arturo Oye, me salió muy bien este Sirvech Un crítico compadre, lo pudiste haber hecho Hace rato, pero bueno Lo vencimos señores, vencimos a Boris Ni una sola baja Así que estuvo bastante, pero que bastante bien Ahí está Macaco al 43 Y King Cole también al 43 De hecho lo único que le falta subirte ni pines es el longaniza Pero bueno, no hay problema Estamos muy, muy bien Bien señores Bien, 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 bien Excelente Señores Lo siento Morris Pero parece que no eres tan Duro No eres tan difícil de Enfrentar Tan confiado que estaba yo En hacerme con la victoria Y al final he caído derrotado Lo siento compadre Es que si estás Estás mal compadre Ok No voy a negar que me puse un poquito nervioso Ha sido un combate Espléndido Me has dejado de piedra ¿Cómo es eso? Como la roca Ah Sigo sin entender No cabe duda de que te mereces la medalla roca Oh yeah Señores A ver, vamos a ver entonces ¿Cuántos me faltan? Porque tenemos la medalla De tipo roca Tenemos uno, dos, tres, seis Me faltan dos gimnasios Ok Sé que falta el de tipo dragón Que es el del castillo Pero no recuerdo cuál es el otro No logro recuerdo Ah, ya me acordé Toma este MT Para conmemorar tu victoria Frente a Morris Tumba rocas Nice Nice Tumba rocas podría prenderlo Este, King Cole La verdad Eh, ok Me dieron el uniforme de roca Nice Nice Ok Ah Sí, yo creo que hasta aquí Uy, hola Ok, es que sí he recordado este evento Ha estado genial este combate Cada líder es más fuerte que el anterior, eh Pues sí, pero No la hacen contra mí No se hable más Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante muy bueno por aquí Se llama Asador el At El Atracón Asador el Atracón What the fuck Ok Podemos ir a celebrar tu victoria Y de paso Me gustaría tratar cierto asunto contigo Cuando quieras, donde quieras Bueno, chicas Yo creo que hasta aquí No vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Seguén entretenidos Si fue así Ayúdenme con una manita review Si les ha gustado todo lo que veis en el canal Por favor, suscríbanse Que serían más cositas buenísimas Chicos, compartan el video Si es que les ha gustado O cualquiera de los otros Que están ya disponibles en el canal Por favor, compartan el video Compártanselo a más gente Que más personas se unan a esta comunidad Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos, para el próximo episodio Vamos a celebrar con Sonia Nuestra victoria Por haber derrotado al líder del gimnasio Y a ver Que pasa Cuídense mucho chicos Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!